Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Le damos la bienvenida a Pulso edición nocturna de Radio Educación A nombre de la Subdirección de Información sean bienvenidos Mi nombre es José Luis Guzmán A nombre de todo el equipo tenemos toda la información este jueves 11 de julio del 2024 Y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo Presentó a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de la oficina de la presidencia Cargo que revivió para su administración Exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional Inconformes con la reelección de Alejandro Moreno Como presidente ejecutivo nacional Hacen un llamado a la militancia priista A formar un gran frente nacional Tomás Yarrington Exgobernador de Tamaulipas Fue liberado de una cárcel de los Estados Unidos Estaba en prisión acusado de lavado de dinero de narcotráfico México aceptó la imposición de aranceles del 25% A los productos de acero y aluminio fabricados en otros países No obstante, el presidente López Obrador justificó esta acción Asegurando que su gobierno impuso condiciones Y en lo internacional, al margen de la cumbre de la organización del Tratado del Atlántico Norte En la OTAN, que se realiza en Washington El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Llamó a los países a la alianza a levantar de la alianza A levantar las restricciones al uso de las armas que han facilitado a Kiev Para que las use en territorio ruso Hay que decir también que en el marco de la cumbre El presidente estadounidense Joseph Biden Cuyas capacidades cognitivas para mantener su candidatura a la reelección Son cuestionadas Cometió una nueva pifia al referirse de forma errónea Al mandatario ucraniano Llamándole presidente Putin Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Donde fue erradicado hace ocho años El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC El presidente colombiano Gustavo Petro Solicitó a ese organismo una prórroga de siete años Para conseguir la cabal ejecución de lo pactado Y luego de que Israel ordenó por segunda vez La evacuación de todos los palestinos en la ciudad de Gaza La ONU insistió en su llamado a proteger a todos los civiles Tanto a los que huyen como a los que se quedan Vamos al detalle de la información La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Continuó este día el nombramiento de quienes integrarán su gabinete A partir del próximo primero de octubre Aunque se esperaban cuatro designaciones más Solo se dio la de Lázaro Cárdenas Batel Hijo del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Quien ocupará la oficina de la presidencia Instancia que ya había sido desaparecida El cargo público más reciente de Cárdenas Batel Fue el de coordinador de asesores del presidente López Obrador Se espera que el próximo jueves Claudia Sheinbaum Dea conocer los nombres de quienes serán titulares De las secretarías del trabajo, cultura y turismo La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Designó a Lázaro Cárdenas Batel Como el jefe de oficina de la presidencia de la república Al dar a conocer el único nombramiento de este jueves Sheinbaum dijo que el trabajo de Cárdenas Batel Será ayudarle en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno Y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de Lázaro Cárdenas Batel Quien fue coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador Cargo que ocupó hasta marzo de 2023 Me da muchísimo gusto presentar a Lázaro Cárdenas Batel Como el jefe de oficina de la presidencia de la república Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años No solamente somos compañeros, amigos Sino que ha desempeñado cargos importantísimos Que le permiten coordinar nuestra oficina Su trabajo será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno Y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero Bueno, continúan los jaloneos en el interior del otrora todopoderoso partido hegemónico Con la perspectiva de dejar de existir en un plazo no lejano Lo que queda del tricolor se desgarra entre los seguidores de Alejandro Alito Moreno Quien ha allanado el camino para reelegirse como dirigente priista hasta el 2032 Y también sus férreos impugnadores En el PRI no existen vacas sagradas Advirtió Alito Moreno a sus adversarios internos Y los amenazó con expulsarlos del partido No sin antes exhibirlos como lo peor del PRI Pues este día varios de los exdirigentes del revolucionario institucional amenazados por el campechano Acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Para impugnar la asamblea convocada el fin de semana por Alito Para reformar los estatutos del partido Pero a su favor Tres exdirigentes nacionales del PRI impugnaron oficialmente ante la Sala Superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación La Asamblea Nacional del PRI que cambió el fin de semana Estatutos para permitir la reelección del líder nacional partidista Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Caldwell Exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional Solicitaron formalmente la invalidez de la asamblea del pasado 7 de julio Y de los cambios a los estatutos que posibilitan que Alejandro Moreno Se reelija como líder nacional del PRI por dos periodos más Mediante un comunicado rechazan la modificación al artículo 178 De los estatutos para establecer que las personas titulares de la presidencia Y la Secretaría General del partido Puedan ser electas hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años Por otra parte, la víspera con 474 votos a favor Cinco en contra y siete abstenciones El Consejo Político del PRI avaló que sea esa misma instancia La que defina a la dirigencia nacional del partido para el periodo 2024-2028 También se autorizó a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI A emitir la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso de elección Tanto del presidente como del cargo de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas Y hay quien opina que Alit será el que le ponga el último clavo al ataúd del PRI Bueno, pues Tomás Yarrington, ya en otras noticias Ex gobernador de Tamaulipas Fue liberado de una cárcel de los Estados Unidos Según la Agencia Federal de Prisiones El exmandatario fue puesto en libertad el pasado 3 de julio Aunque se esperaba su liberación en noviembre de este año Yarrington fue condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero del narcotráfico En abril del 2017 fue arrestado en Italia Mientras viajaba con un nombre ficticio Y utilizando documentos de identificación falsos Fue extraditado a Texas en abril del 2018 Los detalles precisos de su liberación y las condiciones bajo las cuales ocurrió Aún no han sido divulgadas Y durante los primeros cuatro años del presente sexenio Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional Así lo dio a conocer este día el Coneval El cual, sin embargo, advirtió que la pobreza sigue afectando a un alto porcentaje de la población Disminuye el nivel de pobreza multidimensional en México Datos del Coneval revelan que entre 2018 y 2022 Se observó una reducción de más de 5 puntos porcentuales O lo que es igual 5.1 millones de personas que salieron de esta situación extrema En el marco del informe sobre la reducción de la pobreza en México Apuntes técnicos desde el Coneval José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de este organismo Destacó que entre 2018 y 2022 El porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional Pasó de 41.9% a 36.6% No obstante, aunque la cifra se redujo en aproximadamente 5 millones de mexicanos Esto significa que en 2022, 36 de cada 100 personas Presentaban privación en al menos uno de sus derechos sociales Advirtió Cruz Marcelo Quien recordó que son seis las carencias que el Coneval evaluó De acuerdo a nuestra metodología Aquella mexicana, mexicano que está en situación de pobreza multidimensional Son aquellas personas que tienen de una a seis carencias sociales Que son las que les mencionaba recién Y que tengan ingresos promedios mensuales Por debajo de la línea de pobreza por ingresos Para Pulso de Radio Educación Verónica Martínez Chavira Bueno, y en asuntos demográficos La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Señaló que gracias a las acciones de CONAPO Cuya creación cumplió hoy medio siglo Se ha contenido el aumento desmedido de la población Al encabezar la conmemoración del 50 aniversario De la creación del CONAPO La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Destacó que actualmente somos 132.3 millones de habitantes Y ocupamos el décimo lugar a nivel mundial Dijo que con las campañas y estrategias Aplicadas por el Consejo Nacional de Población CONAPO Se logró evitar que al año 2000 Llegáramos como se tenía previsto A 150 millones de población La encargada de la política interior Dijo que según las proyecciones Al 2052 México llegaría al tope de crecimiento poblacional Ya que a partir de ese año Comenzará un descenso en la fecundidad 50 años se cumplen Y 50 años después de la creación del CONAPO La política de población ha sido muy exitosa Primero, desde que arrancó este siglo Se ralentizó el crecimiento demográfico Al 1% anual En vez de llegar a los 150 millones de población En el 2000, como estaba pronosticado El volumen fue cercano a los 100 millones Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero La zona fronteriza de Chiapas Con Guatemala Es disputada por cárteles de la droga Que generan inseguridad Y alto índice delictivo Por secuestros, desapariciones Reclutamiento forzado Y tráfico de drogas inmigrantes Así lo denunciaron Organizaciones sociales Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos En su más reciente sesión Informó Teresa Barata Quien agrega detalles De lo que ocurre En aquella región de Chiapas Existen testimonios documentados De al menos una violación sexual Utilizada como instrumento de castigo Por la negativa A un intento de reclutamiento forzado La imposición de reglas arbitrarias Restricciones a las actividades económicas Extorsiones Y la participación forzada En bloqueos carreteros Son comunes Lo que lleva a que la población civil Sea percibida como asociada Al grupo criminal dominante Esta situación ha provocado El desplazamiento De miles de personas En esta zona Aseguró la activista La alta intensidad De la violencia Ha provocado Desplazamientos masivos Como en el caso De 2.300 personas Desplazadas Como consecuencia De un enfrentamiento Y operativo militar En enero de este año Entre Socoltenango Y Chico Musel Según estimaciones De organizaciones De la sociedad civil Entre 12.000 Y 15.000 personas Han sido destratadas Debido a la violencia armada Dejando varios pueblos Abandonados En lo que solo quedan Adultos mayores Y personas Con movilidad reducida Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y los flujos migratorios Provenientes de Centroamérica Y el Caribe En los últimos meses Han disminuido Informó la Comisión Mexicana De Ayuda a Refugiados Aunque en los últimos Cinco años Medio millón de personas Han solicitado Refugio en México En los primeros Seis meses Del 2024 Más de 41.000 Personas Solicitaron Refugio 45% menos Con relación Al mismo periodo Del año 2023 Dijo La Comar La dependencia Informó Que en el primer Semestre Del 2024 Se han registrado 41.427 Solicitudes De refugio Una disminución Del 45.5% En comparación Con ese mismo Periodo En 2023 Cuando se registraron 76.130 Peticiones Mientras que En el primer Semestre Del 2022 Se apuntaron 58.660 Casos El éxodo Migrante Detonó En el país Desde octubre De 2018 Cuando caravanas Con miles De centroamericanos Comenzaron A llegar A Chiapas Y de ahí Comenzó Su peregrinar Para tratar De alcanzar La frontera Norte Y buscar El sueño Americano En el vecino País Desde que comenzó El éxodo Migrante La Comar Se ha visto Rebasada Y en la incapacidad De dar respuesta A las solicitudes De refugio De miles De migrantes Que quieren Permanecer En el país Para pulso De radioeducación Reinaldo Cerecero El polémico Desempeño De jueces Magistrados Y ministros De quienes Se ha revelado Que liberan A presuntos Narcotraficantes Delincuentes De cuello blanco Y son omisos En el cobro De impuestos Demuestra La crisis De gobernabilidad Que se registra En el poder judicial Así lo aseguró Por la mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador El jefe del ejecutivo Afirmó Que la suprema corte Está rebasada Esto con relación A la necesaria reforma Al poder judicial Y hay una crisis De gobernabilidad No hay Controles Está rebasada La corte Aún Cuando Quisieran Arriba Que se impartiera Justicia Con honestidad Ya No pueden Porque ya los jueces Hacen Lo que quieren Hay excepciones Y hay Cuestiones Muy graves Como ejemplo De lo anterior López Obrador Se refirió Al caso De los asesinatos De policías En Celaya Guanajuato A raíz De la liberación De un capo Del narcotráfico Por parte De un juez Hoy en la mañana Nos informan De asesinatos De agentes De policía Y de tránsito En Guanajuato Algo que Preocupa mucho Pero además Que duele Porque incluso Son agentes De tránsito Sin armas Y uno de los informes Como hipótesis Maneja Que es a partir De que se le dio Libertad A uno de los hijos Del jefe De un cárter En Guanajuato Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y la magistrada Adriana Sánchez Roma Aseguró Que la propuesta De reforma Al Poder Judicial No aborda La Procuración De Justicia Por lo que Sugirió Fortalecer La iniciativa Presidencial La reforma Al sistema De justicia Penal Debe fortalecer A las fiscalías Porque pueden Cambiarse mil veces A los juzgadores Y difícilmente Se obtendrán Resultados Que beneficien A las personas Afirmaron Magistrados La magistrada Del primer tribunal Colegiado Del centro auxiliar De la región De Cholula Puebla Adriana Sánchez Romo Alertó Que la reforma No toca La procuración De justicia Que es el primer plano De todo El sistema Es que Justamente Cuando estamos Hablando De el tema De la reforma A mí me sorprende Y me inquieta Mucho Que no se toca La reforma A la procuración De justicia Y la procuración De justicia Como bien lo decía Lalo Es el primer plano De todo El sistema De justicia No cortemos De tajo Estas instituciones Aprovechemos Su experiencia Somos perfectibles Sí Pero hay que aprovechar Esta experiencia Que tenemos Para seguir adelante Mientras El magistrado Eduardo Castillo Consideró Que los cambios Establecidos En la iniciativa De reforma Presidencial Que se encuentra Análisis En el Congreso Puede fracturar El sistema De pesos Y contrapesos Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estelles México Aceptó La imposición De aranceles Del 25% A los productos De acero Y aluminio Procedentes De China El presidente López Obrador Justificó Este acuerdo Entre México Y Estados Unidos Para frenar Para frenar La entrada De acero Y aluminio Procedentes De países Como China La región De Norteamérica Y reveló Las condiciones Que impuso Para firmar Dicho convenio Escuchemos La información Ampliada Con nuestro compañero Carlos Calzada El presidente Andrés Manuel López Obrador Explicó La decisión Del gobierno Estadounidense De imponer Aranceles A las importaciones De acero Y aluminio De terceros Países A través De México El mandatario Dijo Que el vecino País Busca proteger Su industria Que podría Verse afectada Por prácticas Desleales De comercio Internacional Ellos No quieren Que Se abra Por completo La frontera De su País Y Están Estableciendo Condiciones Para que Solo Se pueda Importar Que solo Pueda importar Estados Unidos A cero Aluminio De México Que se produzca En México Que no llegue De otras partes Entonces Es parte De La decisión Que han tomado En Estados Unidos López Obrador Añadió Que entre Las condiciones Que nuestro País Puso Para aceptar Esta medida Se encuentra La de Permitir La importación De estos Dos insumos Para la industria Desde Brasil Nosotros Pusimos Dos condiciones Una Que no se Hablara De países Que no Llevar A Dedicatoria Este La resolución Para pulso De radio Educación Carlos Calzada Líderes De las 32 Naciones Que integran La OTAN O sea La Organización Del Tratado Atlántico Del Norte Reunidos En Washington Del 9 Al 11 De julio Para conmemorar Los 75 Años De su Creación Y debatir Su participación En el conflicto Entre Rusia Y Ucrania Enfrentaron Nuevos retos Al considerar Necesario El envío De apoyo Militar A Kiev Para Enfrentar A Moscú El presidente De Ucrania Volodymyr Zelensky Aseguró Por su parte Que la adhesión De su nación A la OTAN Está muy cerca El mandatario Informó Que se encuentra En el paso De la invitación Por parte De la alianza Y luego La membresía Sin embargo Reconoció Que ese proceso No sucederá Mientras Se encuentren En guerra Zelensky Pidió A los líderes Levantar Las restricciones Al uso De su armamento En suelo Ruso Agencia AFP Amplía La información Ucrania Insiste En usar Las armas Occidentales Para atacar Territorio Ruso El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Pidió El jueves A los países De la OTAN Que levanten Las restricciones Al uso De su armamento En suelo Ruso Claro Si queremos Ganar Si queremos Prevalecer Salvar A nuestro País Y defenderlo Debemos Levantar Todas Las limitantes Hablé Con nuestros Socios Con los líderes Británicos Con el presidente De Estados Unidos El secretario General De la OTAN Con todos Ellos Varios Países De la OTAN Imponen Restricciones Al uso De las armas Que suministran A Ucrania Lo que le impide A ese país Alcanzar Las posiciones Desde las que Rusia Lanza ataques Contra sus ciudades E infraestructuras Bueno Hay que mencionar También por su lado Que están Los rusos Con lupa Viendo esta Esta reunión El presidente Rusia Vladimir Putin Se mostró Preocupado Por el actuar Al interior De la OTAN Señaló Que las decisiones Tomadas En la cumbre En Washington Son inaceptables Y son una amenaza Muy grave A la seguridad Nacional De Moscú Además advirtió De una respuesta Dura Y adecuada Al término De la cumbre De la OTAN El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Resaltó El trabajo De la alianza A lo largo De sus 75 años Y habló De su continuidad Al frente De los demócratas Para contender Por la reelección El mandatario Quien se encuentra En el ojo Del huracán Por su intención De permanecer En la contienda Por la reelección Presidencial En Estados Unidos Y que ha mostrado Algunas deficiencias En sus discursos Y participaciones públicas Llamó a Zelensky Como Vladimir Putin Y confió a Trump Confundió a Trump Con la vicepresidenta Kamala Harris El presidente Joe Biden Abrió su tan esperada Conferencia de prensa Con una enérgica defensa De su política Tanto interna Como internacional Rechazando Las preguntas Sobre su capacidad Para cumplir Con otros cuatro años De servicio Incluso cuando falló En una referencia A Donald Trump En una de sus primeras Respuestas No estoy en esto Por mi legado Estoy en esto Para completar El trabajo Que comencé Dijo Biden Mientras insistía En que su apoyo Entre el electorado Era fuerte Y que va a permanecer En la carrera Y la va a ganar Con referencia A los que piden Que deje de lado La reelección Dijo que ha tenido Un gran apoyo Dijo que no tenía Las cifras exactas Pero que había ganado Las primarias De manera contundente Pero si mañana Me presento En la convención Nacional Donde dicen Que buscarían Alguien más Este es un proceso Democrático Eso no va a pasar Dijo susurrando Para Pulso De Radio Educación Desde Washington Les informó Samuel Galvez El presidente El presidente de Colombia Gustavo Petro Habló En el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Sobre el acuerdo De paz Firmado Entre el 2016 Entre Estados Unidos Colombia Y la ex guerrilla De las FARC Documento Que fue radicado En dicho Organismo En su discurso Petro solicitó Una prórroga De siete años Para lograr La cabal ejecución De lo pactado Tras acusar A las administraciones Anteriores De haber saboteado Dicho pacto En aras De impulsar Los principales Temas del acuerdo De 2016 Como reforma agraria Justicia Que ofrezca Verdad Y reparación A las víctimas Así como garantías Para los excombatientes Petro anunció Que presentará Ante el Congreso Una propuesta De fast track O sea Rapidito Para modificar De manera rápida Las leyes Destinadas A acelerar El cumplimiento Del acuerdo Gustavo Petro Inauguró Un monumento Hecho con las armas De la antigua Guerrilla de las FARC El monumento Se elaboró Con el metal fundido De 1,4 toneladas De municiones Que Naciones Unidas Recibió Durante la dejación De armas Petro se refirió A las dificultades Que el país Ha tenido que enfrentar Para lograr la paz Pero un proceso De paz Es una lucha social Es una lucha política A pesar de haber Escrito frases Que se firman A pesar de haberlas Puesto A consideración Y en cuidado Del Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Como una declaración Unilateral De Estado Muchísimos De sus párrafos De sus objetivos De sus propósitos Son en Colombia Hoy No un consenso No un acuerdo Sino una lucha Aún por librarse Una lucha Que no es sólo De políticos Sino que es De la misma sociedad El derecho A vivir en paz Es una lucha Social en Colombia El ejército Israelí Emitió Un segundo llamado A todos Los residentes De la ciudad De Gaza A evacuar La zona En medio De una intensificación De sus ataques Que en los últimos días Han dejado Decenas De muertos Frente a lo anterior La organización De Naciones Unidas Recordó Al Estado Hebreo Que los civiles Deben ser protegidos Tanto los que huyen Como los que se quedan Y quien le hace caso A la ONU Bueno A la población Se le ha pedido Ir rumbo a la zona Deir al-Balá Pero Las organizaciones Humanitarias Denuncian Que no hay un lugar Seguro para los palestinos Ni unas condiciones Mínimas Para vivir Pues llegamos Vamos a la parte final De este informativo Pulso Edición nocturna En la Coordinación Nacional Ángeles Hernández Coordinación Internacional Y Realización José Luis Parra En la redacción Raúl García Gabriela Pérez Y Carlos Padilla Fortinolo Gines En la edición De Notas En los controles técnicos Raúl Núñez Y Danae Gutiérrez También Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López En redes sociales Les saluda José Luis Guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!